A usted le da la señalación que la selección ayer jugó a algo? Quiso jugar a algo que no pudo El mismo Messi dijo no sabíamos a qué jugábamos Porque Basile le dijo Si, si, Basile le dijo a Messi Y a Agüero Y a Mascherano Y al resto de los jugadores jueguen mal Le dijo jueguen mal y traten de perder el partido El equipo juega mal Juega mal, le va mal Y con Basile habitualmente nos ha ido mal Es decir, no quiero que me acuse usted de hacer revisión histórica Como me acusó en la conferencia de prensa Que dicho sea de paso, ¿por qué no habla Basile? No, pero ¿cómo querés que hable con vos? Si vos todos los días lo que pedís es que se vaya ¿Con qué autoridad moral un tipo se puede poner frente a vos? Vas, me traes cada día más A contestar tu pregunta Que vas a una conferencia de prensa De pasarela Enviado por Niembro Para preguntarle por el yate de contrabando Y vas a una conferencia de Basile A preguntarle sobre su responsabilidad Por el doping de Maradona en el 94 Claro ¿Y vos querés que yo lo ponga Basile frente a Nergúmeno como vos? Bueno, lo de Nergúmeno lo dejo pasar, Cherkis Eso lo califica a usted Lo dejo pasar No, no, Elio Rossi es Nergúmeno Sí No, 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 no Es Nergúmeno No, yo no tengo ninguna confusión, Rossi Te lastraste a Bielsa Se lastraste a Bielsa Y te tuvo que pegar Vilar No, Cherkis Te llevaste a... Pobre Cherkis Vos apostás siempre el fracaso Cherkis, Cherkis Porque vos querés que fracase Está muy mal usted, Cherkis No, yo estoy fenómeno No, no, se nota Se nota Que haces del periodismo un show Yo no me lastro a nadie Para destrozar a la gente Yo no me lastro a nadie, Cherkis Y vas a salir y probablemente Siempre la gente renuncia Nadie se eterniza Bielsa se fue Ni Fidel Castro Porque se quedó sin energía Bielsa se fue porque se quedó sin energía Claro, claro Yo no me lastro a nadie Pero vos te querés llevar antes de la medalla olímpica Cherkis Yo simplemente opino Yo simplemente opino Y te querías llevar a Pasarela Yo simplemente opino No, y sabe que Y ahora te querés llevar a Basile Me extraña Me extraña Y me extraña Y me extraña Y me extraña Te mandó Niembro a la conferencia No, yo voy Yo voy solo No, Cherkis Qué confusión que tiene Cherkis Por ahí A usted lo mandaban A mí no me manda nadie ¿Cómo voy a tener confusión Si laburé con vos 10 años? A mí no Bueno A mí no me manda nadie A mí no me manda nadie Cherkis Pobre Pero si te mandó Niembro Pobre A que le empiojara la conferencia de prensa Basile ¿Cómo no te voy a conocer? ¿Sabes cómo te conozco? ¿Vos querés que hable de vos? Está diciendo Bájale un poquito Bájalo Bájale un poquito Bájalo Está diciendo que Niembro me mandó A empiojarle la conferencia Esto es un acto de cobardía Bájale un poquito Bájalo De cobardía Terrible Terrible Es terrible No, no Esperá, esperá Pará, pará 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 No lo interrumpiste A Fueblan Y te metiste Para seguir a hacer el show ¿Vos fuiste a Ron Puan Cuando empezaste en Radio del Plata? Sí ¿Fuiste a Ron Puan Cinco días seguidos A pedirle a Basile Por favor Que te diera una nota? No ¿Fuiste o no fuiste a Ron Puan A pedirle a Coco Un reportaje? Claro que sí A pedirle a Basile Por favor Que te diera una nota No Claro que sí Porque soy periodista Pero usted es ¿Fuiste más de una vez? Sí o no ¿Usted es idiota? ¡Eh! Soy periodista Este, Viale Fui a pedir una nota Ser periodista ¿Usted es idiota o sea así? ¿Qué vas a ser periodista? No deshonra Es la profesión No, no, no El que ha pegado Una voltereta Mira que hay un muchacho Que se rompe en la cabeza Todos los días El que ha pegado Una voltereta Es usted, Sergis Usted es el que ha dejado de ser periodista Para ser funcionario Y vos Habla muy a las claras De cómo ustedes toman Al periodismo Que o pregunta O opina No, no, al periodismo no Sí, sí, sí No, no, al periodismo no Claro Al periodismo no A los que A los pseudo periodistas Como Helio Rossi A los pseudo periodistas Como Helio Rossi Que son cosas diferentes Sergis Son cosas diferentes Ustedes hacen un show Y quieren Pobre Sergis Que habla un cristiano En la arena Te voy a decir una cosa, Sergis Este, si Vasile se va Va a ser por su propia ineficacia Porque no ha sido capaz De transmitir una idea A un equipo Y porque su equipo Fue bailado Por Marcelo Bielsa Que sí tiene una idea Que sí tiene un esquema Yo no lo puedo echar Por más en argúmeno Que yo sea Si a Bielsa Si a Bielsa También le pediste la renuncia Ahora se le exégesi de Bielsa Porque dirige a Chile Está en pie Hermano Está en pie Hermano Son la verdadera gata floja Ojalá se vaya Vasile Por el bien del seleccionado argentino No digo Ya con Vasile Ya no fue mal Habitualmente no fue mal Vamos a hacer En el 93 Bueno, vamos a hacer En el 93 Hubo que ir a un partido De repechaje Contra los australianos Y además Se jugó sin antidoping Es decir Con Vasile Ya no fue mal Ya no fue mal ¿Qué significa que se jugó sin antidoping? Se jugó sin antidoping Se jugó sin antidoping Lo que pasa es que ahora ¿Qué significa que se jugó sin antidoping? Usted ahora escribe la historia oficial ¿Qué significa? En las narices de Vasile Maradona se dopó Y por eso fuimos eyectados del mundial del 94 Cherkis ¿Dónde estaba usted? ¿En dónde estaba? Ex periodista En el 94 En el 94 estaba trabajando con vos ¿Puedo hacerle creer a la gente? ¿Puedo hacer patético? Por ejemplo Que yo soy el responsable De que Vasile eventualmente se vaya Por ir a hacerle una pregunta Yo lo que hago Es representar lo que la gente siente Y en todo caso al margen de eso No me quiero El periodista del pueblo No quiero ser como otros que se ponen El periodista del pueblo 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 Ahora si vos me preguntás ¿Va a renunciar? Vasile le presta mucha atención A las notas editoriales de Elio Rossi Y si probablemente Y si están pendientes En este caso No lo subestimen Están pendientes Pobre Está en las charlas técnicas Es una cosa Vaya a ponerse tintura Vaya a ponerse tintura Que le queda muy bien Vaya a ponerse tintura Que le queda muy bien la tintura Vaya a ponerse tintura Vaya, vaya Gracias, Cherky Le pongo tintura porque tengo con qué Y no uso tiradores porque tengo sentido del ridículo Y snipirme Я Vi destлам Mistrim implementation Que le queda muy bien la voluntad De la cinta De la cinta Y lo subestimen Fin S No No